Tráfico ZMG Periodismo Ciudadano Al arribo de autoridades y elementos de servicios médicos municipales, lamentablemente el hombre ya no contaba con signos vitales. La fuerte descarga eléctrica y el fuerte golpe ocasionado por la caída a la vía pública, ocasionaron que muriera. Nos reportan una persona que aparentemente está electrocutada. Al llegar al lugar nos encontramos que efectivamente es un masculino de 65 años de edad, el cual se encuentra sin signos vitales. Se le aprecia una descarga eléctrica, más aparte una caída de una altura aproximadamente de 4 metros de alto. El hombre de aproximadamente 60 a 65 años de edad tocó los cables de alta tensión con un equipo metálico, lo que ocasionó que posteriormente cayera al vacío. Reportó para Tráfico ZMG con imágenes de Juan Carlos Magno Armando Villarreal. Tráfico ZMG Periodismo Ciudadano Tráfico ZMG Periodismo Ciudadano